¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online, chicos Y estamos en séquito En un mapa que no he jugado nunca Oye, pues bueno, pues bien ¿No? Estamos aquí en séquito Y a ver, estamos... A ver, ¿dónde Tengo que ir? Tengo que ir aquí, vale ¿En qué zona de mapa estoy, tío? Ah, vale, ya sé ¿Qué zona es? Vale, vale, tranquilo, tranquilo, estoy aquí Estoy aquí, ya me estaban ahí mareando A ver, yo me tengo que dar atrás Pero yo no puedo porque soy muy Muy esto... ¡Uy! ¡La mierda, tú! Vale, ya me han... Ostras, me han dado bastante Yo me hondo, yo me hondo Me han dado bastante Bueno, a todo esto tenemos que avanzar, chicos Por aquí, por aquí no podemos ir Eh... Compañeros, que viene uno por aquí Que viene uno Compañeros, matad a este Mira, vamos por aquí detrás, que yo lo veo más fácil Vale, vale, está ahí, está ahí Bien, bien Bueno, te han puesto fino en un momento, ¿eh? Buah, se la lleva puesta, ¿eh? ¡Ay! Me ha pillado recargando Ayudad, ayudadme Me ha pillado recargando, tú Vale, vale, vale Vale, vale, lo he puesto fino A este también Vale, vale, vale Vamos pa'lante, vamos pa'lante Ahí, venga, pa' arriba, pa' arriba Vale, chico Uy, 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 uy Espérate, ¿cómo se ha agachado? ¿Cómo se ha agachado? Que no me acuerdo Vale, 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 vale Esto va a ser complicado Yo ya lo voy avisando Vamos a sacar el francotirador un poquito Vale, no veo a nadie Podemos avanzar Podemos avanzar Vale, nos van a hacer una emboscada, chicos Nos van a hacer una emboscada Hay que avanzar Hay que avanzar Nos van a hacer una emboscada Hay que avanzar Hay que avanzar Vale, nos vienen por detrás Nos vienen por detrás Pero yo tiro, yo tiro, yo tiro Me pongo detrás de las casitas estas Y así no me pueden dar Vale, yo avanzo, yo avanzo No sé dónde está Nos viene uno por aquí arriba, chicos Por aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Bueno, yo avanzo, yo avanzo Vale, vale Nos están dando, nos están dando Vale, 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 vale Yo avanzo Pero si estoy ya, ¿no? ¿Me queda mucho o qué? Vale, yo tiro, yo tiro, yo tiro Vale, vale, va, va, va A ver, yo creo que podemos llegar, ¿eh? Porque no me están siguiendo ni nada Me voy a colocar aquí detrás del tren Vale, si no Vale, yo creo que soy el objetivo, ¿no? O sea No, como no me persigue nadie Yo creo que sí, ¿no? Bueno, que no se acuerde Tú eres Yo soy el objetivo En este caso me ha tocado a mí Y tenemos que llegar a un punto de extracción, ¿no? Y ahí ya está Pero qué raro No me está persiguiendo nada ni nadie, tío A ver, cómo va el mapa Se han quedado todos atrás Pero súper atrás, ¿no? Vale, vale, vale Tenemos un aquí Tenemos un aquí, chicos Venga a tu casa Vale, compañero Venga, vamos pa'lante Que esto no le damos tú y yo Vamos Vale, vale, vale Venga, pa'lante, pa'lante, pa'lante Ya, ya Cuando mueren reaparecen aquí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale, vale, vale Vamos pa'lante, vamos pa'lante La verdad que no me están poniendo nada resistencia, ¿eh? Los otros Pero bueno He matado unos cuantillos Tengo más blindaje Eso también es verdad Pero bueno Vale, yo me meto por aquí Mira, está ahí ya la zona de extracción Pero chicos, chicos ¿A dónde vais? Vale, 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 vale Que vais todo avanzado Que tengo que llegar yo No vosotros, ¿eh? No sé si lo sabéis Venga, venga, venga Ahí, ahí Ya hemos llegado Vamos a celebrarlo, hombre Pues nada, ronda va nada Muy fácil, ¿no? Chicos Ahí a tope Pero a tope, tope, tope Llevándonos De calle a los otros Pues mira Me he hecho seis bajas Cero muertes Hombre Hombre, es que si muero yo se acaba el juego También hay que decirlo, ¿eh? Hombre, hay uno del otro equipo que no ha muerto Eso está bien Vale, me he hecho más Hay dos de mi equipo que han muerto dos veces Y el otro tres Y no ha matado a nadie, tío Pero bueno Tampoco es que hayan puesto mucha resistencia Los del otro equipo Porque Me han intentado venir por detrás Pero al venirme por detrás Pues ya no Me han llegado corriendo Y eso que yo corro una mierda, tío O la ha hecho muy bien mi equipo O la han hecho muy mal los otros Yo pienso que Yo confío en mi equipo Yo sé que ha sido mi equipo, chicos Yo pienso que sí Pero bueno A ver, ahora nosotros somos los que atacamos Vale, pues A reventarle la cabeza al otro Es que A reventarle la cabeza Le vamos a reventar la cabeza, chicos Vale Ellos aparecen ahí al fondo Nosotros aquí Somos cinco contra cinco, ¿no? A ver Papá Somos cinco Son cuatro guardaespaldas Y seis asesinos Tío, pero no Vale, vale Métete aquí, métete Vale Hay que ir a por el asesino Yo paso de los otros, chicos Hay que ir a por el asesino ¿Qué tenemos? Vale Solo tengo esto Vale Pues te vas por allá Pues por allá Yo no tengo ningún problema Vale Ahora sí que hay que tener cuidado Porque él lleva un arma súper potente Y me puede pegar un tiraco En cualquier momento Vale, vale, vale Nos metemos aquí Estoy muy vendido O sea, estoy vendidísimo Bah, tío Es que no le apuntó la cabeza Le tenías que haber apuntado la cabeza Vale, no pasa nada, chicos No pasa nada Vale Vamos Por aquí Tenemos que avanzar, ¿eh? Tenemos que ahí Reventar al este, tío Otra cosa que había pensado Es que si yo me acerco Le puedo Hola, 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 tío Pero Ah, bueno Lo que estaba diciendo Si yo me acerco a ellos Y le En plan Por detrás Pero, tío Y ese tiraco Bueno Que si yo me acerco Y le doy con la pistola en la boca Como mato Como me gusta matar aquí A mí Los mato, ¿no? O sea, esa es mi duda Vale, tío Vamos a por el este No podemos entretenernos Con los simples guardaespaldas Tenemos que matar al objetivo, tío Pasa que Se están subiendo al edificio Y no es mala idea En realidad, ¿eh? Los tiene entretenido por aquí Vale, lo veo, lo veo Vale, lo que pasa es que no lo doy, tío A ver Me estoy rajando un ojo ¿Vale? Dipara, dipara, dipara Dipara, dipara ¡Ay! Esa es la que le quería hacer yo, tío Me la ha hecho a mí Eh, escúchame Pues esa Yo creo que si se la hacemos Le matamos Yo creo que sí A ver No, no se puede tirar La señal, no Yo pensaba que sí Pero no, chicos Yo creo que si le hacemos esa Le podemos matar En realidad, ¿eh? Vale, vale Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Muere ya Eh, vale, vale O sea, ¿por qué no muere? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está aquí detrás Está aquí detrás Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, venga Eh, que no lo he matado Que no lo he matado Vale, vale Pues no funciona Vale, simplemente Lo dejamos en el suelo, ¿no? Creo que sí, vamos O sea, le cruza la cara Y no lo he matado O sea, que solo lo dejamos en el suelo Digo yo que le quitaremos vida No lo sé Vale, hay que tener cuidado ya Porque está ahí detrás Porque está ahí detrás O sea Hay que matarle ya Hay que matarlo ya Va, vale Vale, está aquí Vale, vale Vale, ahora estoy manqueando Que flipas En cuanto a parejas Te meto Vale, vale Bueno, me lo he cargado, tío Lo que pasa es que El otro, pues no Vale, va a llegar Va a llegar sobradísimo Además, eh Va, tío Reaparece Aparezco detrás suya, tío Mierda Vale Vale Está tocadísimo de vida Vale, vale Hay que ir corriendo Hay que ir corriendo Hay que ir corriendo A tope, a tope, a tope No, no Estaba muerto Ya ha llegado, chicos Ha llegado La verdad que se la ha sacado Se la ha sacado Porque hemos jugado bien Pero ha llegado Vale, no Espérate, espérate Que aún le podemos pillar No, no Está aquí la zona Está aquí la zona No, no, no No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Espérate, espérate Eh, muerto Muerto ¿Qué ha pasado? O sea Se ha bugueado Hemos ganado, hemos perdido ¿Qué ha pasado aquí? Ronda ganador O sea No lo hemos cargado ahí Buah Buenísima Buenísima ¿Qué ha pasado entonces? No lo entiendo ¿No lo hemos cargado? ¿Sí o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí No lo hemos cargado Pero, no sé Así es súper extraño En the In the last On the last second Pues sí, sí Tal cual, eh Entre un compañero y yo Le hemos dado fino, ¿sabes? Madre mía Yo le estaba disparando la cabeza Y el otro supongo que también Pero bueno Es un poco falso Porque eso es la realidad Te disparan en la cabeza Le metí a esos mochazos Que le estaba metiendo Y le digo yo que muere Pero bueno Vale Yo no quiero ser el objetivo ahora, tío O sí Sí, ya Sí, que quiero ser Va, pues no Me toca guardaespaldas Fíjate Vale Esta ronda Si la ganamos Ya la sacamos, eh, chicos Que yo normalmente Le hago dos rondas Y esta la tres O sea que Vale Ahora que no nos toque Un guardaespaldas O sea Un objetivo muy tonto Vale Si nos toca un objetivo muy tonto Estamos muy muertos Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale Bien, bien, bien Vienes para acá Vienes para acá Eh, sumarame Más rápido Cuando estés Ah, es verdad Que si estaba dentro del área Del objetivo Sumaba más rápido Te vas por allí otra vez, tío Yo he ido por el medio Me ha funcionado Vale, vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo se recargaba, tío Nunca Es verdad Nunca recarga con la gente Vale, vale Con la B, con la B Vale, se recarga con la B Vale Es que el programa de grabación Lo tengo encima De la pala Vale, te lo carga Perfecto Hay uno ahí delante Vale Le pongo fino Vale, se lo carga el objetivo Perfecto Tío Somos cinco asesinos Y cuatro guardaespaldas O sea Yo creo Vale, buah Perfecto De hecho, mira Voy a coger el corazón Que hay aquí Porque el corazón Eh Te da Te da una vida Tío El coche de fuera Que deje de pitada Por favor, te lo pido Vale, 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 vale Ah, es verdad Que tenemos vidas O sea, si morimos Vale, espérate Porque aquí hay uno Sigue avanzando, tío Tío, pero ¿dónde están los guardaespaldas? Vale, vale Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos detrás Vamos detrás Vamos detrás Pero ya, chicos Venga, que te pilla por la espalda ¡Oh, no! Tengo uno detrás Me ha pillado a mí Me ha pillado a mí Me ha pillado a mí Ahora me ha reventado la cabeza Y yo en plan Lo pillo, lo pillo Me ha pillado a mí ¿Sabes? Pero ¿qué guerra hay montada aquí? Madre mía Chicos Venga tu cabeza Venga tu ca... No, no O sea, como no ha muerto Venga Esa sí que te ha caído Esa te la lleva Pero rica además, eh Vale, por favor Objetivo ¿Puedes avanzar? Es que no avanza El tío se ha quedado aquí En plan Le gusta el riesgo, eh Vale, avanza, tío Avanza Vale, vale Regenérame la vida Regenérame la vida Venga, venga, venga Ahí, ahí Regenera Pero tío, regenera un poco más, ¿no? Estoy cerca del objetivo Eh... No veo a nadie No veo a nadie Vale, vale Veo una de allí Buah Se la ha cargado con el francotirador ¡Oh, que tiene un francotirador! No me acordaba Como vea uno Me lo cargo, chaval Vale, a ver ¿Dónde están? Tienen que... Van a aparecer por detrás Eso es más que obvio ¡Eh! Que tenemos... Eh... No Tenemos a metralladores Yo con la mierda De la carabina, tío Qué tonto, qué tonto Vale, vale A ver, cuidado, cuidado Cuidado A ver Vale, está ahí en la esquina Está ahí en la esquina En cuanto a pareja Le doy Vale, se la han cargado Se la han cargado Vale, vale El objetivo no se la juega ¿Eh? ¡Oh! Te ha llevado un muchazo Que no veas Vale, hay otro ahí arriba Va, tiro Tío, tira, tira, tira Tira ya Va Va, que tenemos que... Eh... Caía yo No, caía yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Vale, se esconde Se esconde, se esconde Mira Caía yo ¡Ay! Me ha matado, me ha matado Vale Ha puesto fina... Ah, mi Dios ¿Estaba en racha de bajas? Pues no lo sabía Vale, me quedan dos vidas, chicos Me quedan dos malditas vidas A ver, no hay que jugársela No hay que jugársela ¡Carame! Hay veces carabina en mano Pero no, ametralladora Y te mato, te mato A ver, a ver Ruletilla Venga a tu casa ¡Oh! ¿Qué dices? Pero esa... Digo, ¿cómo no lo estoy matando? Vale, por favor ¿Puedes avanzar? Vale, se lo cargan Se lo cargan Vale, bota la pared ¿Dónde? Me están disparando, tío Vale, vale Nada, nada Tú tira, tú tira Tira, 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 tira Llega, llega, llega Vale, vamos a avanzar Con el objetivo Me da igual que me disparen Salta, salta, salta Me van a reventar Me van a reventar Saltamos con el objetivo Eh... Objetivo Llega, llega Eh... No sé dónde está No sé dónde está ahora La entrada Vale, el objetivo está por aquí ¿Y la entrada, tío? Vale, creo que estaba ahí, ¿no? O sea, yo he venido por aquí antes Y el coche estaba ahí ¿Dónde están los coches? ¿Dónde están los coches, tío? Está aquí, 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 aquí No, uy, no está O sea, ¿la ha movido o qué? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Pero, ¿y dónde está? ¡Uy! Me ha reventado la cabeza, eh Hay que tener cuidado Que me queda una vida O sea, hay que tener mucho cuidado Objetivo Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Vale, vale A ver, yo quiero ametralladora Pues no me ponga la carabina, tío Porque es peor Ah, ahí hay uno Ahí hay uno Vale, 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 vale Bien, ya está Hay ronda y partida ya, ¿no? Digo, hay otra ronda ganada Yo creo Partida ganada, chicos Sí que sí, hombre Así sí, hombre Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado, denle like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós